Nos encontramos Alex Sirven, ay no, ahora habla maravillas de Eduardo Verástegui, pero mira, Philip, siempre hemos dicho, cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Está bien, a lo mejor son buenos amigos o cuando se conocieron se llevaron bien, o le admira su carrera, o le admira su belleza, o le admira lo que tú quieras, ¿no? Está bien, pero de ahí a decir que Eduardo Verástegui es un santo, ay no, ya lo perdimos también a Alex Sirven, qué palabras son esas, ahora un santo. Y entonces, ¿qué va a pasar siendo con Toño Berumen? Digo, si Verástegui es santo, ¿el otro qué será? Ah, no, pues el otro ha de ser el arcángel, porque acuérdate que nunca les hizo nada, no, no es un arcángel, ángel de la guarda, mi, mi, ¿cómo va la mi dulce compañía? Mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, dice Alex Sirven, ay no la friegues que va a bozadas, dice nomás, nomás por hablar tú, Philip, a ver, pónganmelo, quiero oír qué dijo, ay no. ¿Te gustaría a Eduardo como guía, como presidente tal vez de la república, algún cargo como diputado, cómo te gustaría que él nos dirigiera? Yo creo, y lo digo, que Eduardo es un santo en vida, él cuando, de verdad, yo creo que es de esas personas que no nos damos cuenta todo lo que ha hecho por México, desde las campañas que ha hecho en pro de la mujer, en pro de tantas cosas, ahorita una película que se llama The Sound of Freedom, que está haciendo, que tiene que ver contra la trata de blancas, pero no solamente habla con mexicanos, sino va y trae a Mel Gibson a México, va con líderes de otros países, y está haciendo que otros países volteen a ver a México, para ayudarnos y para quitar de raíz problemas tan fuertes que tiene México, como la trata de blancas, como el aborto, como, bueno, quiero respetar mucho, pero, pero es una persona que yo creo que México necesita personas así, definitivamente. Es un santo en vida, dice. No vieron la cara de la muchacha que iba con ella, que me imagino que es las relaciones públicas o algo así, quería aventar la carcajada, quería aventar la carcajada cuando, primero cuando oye la pregunta, y luego cuando oye la respuesta, la pobre mujer no sabía ni qué hacer, ha de haber dicho, ay, no, ya lo perdimos, ¿cómo le doy aquí un pellizco para que diga otra tarugada, no eso? No, no, a ver, ¿por qué dicen esas tonterías? ¿No tienen nada que decir? Pues no, pues yo creo que sí hubiera. O sea, tan sencillo, ¿no ves en la política? Ay, no, yo creo que voy a saber primero que él quiera, y a ver ya, ya si él decide hacer algo, pues a ver si lo apoyo o no. Mira a la muchacha, mira la cara que tiene, y el otro muy serio, es que es un santo en vida. No, 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 oye, George, pero aparte, aparte, digo, Alex Irvent, el que estuvo tan metido, bueno, él fue, él fue parte de Mercurio, ¿no? Pero, pero su hermana también, su hermana Patilu también, estuvo ahí en las, en las jeans y todo, vamos, son, son de la industria, el papá Alex también, el, el papá de Alex y de Pati, también se ha dedicado a esto durante muchos años, ¿tú crees que no ha escuchado todo lo que se habla y lo que se dice tanto de Verástegui como de, de. Ay, se le ha preguntado, Philip, también del tema, se le ha preguntado, pero ya sabes que dicen que no, que no les han hecho nada. Y qué bueno, y qué bueno, pero de eso, a, a relacionarlo y a decir que es un, que es un santo, bueno, para empezar, yo creo que ni enterado está de lo que es un santo, aunque este muchacho Sirvent, Alex Sirvent, iba para sacerdote, él, él, su. Ay, pues ha de ver reprobado, por eso terminó cantando, oye, Philip, ¿cómo iba para sacerdote y ahorita dice que era un santo, el otro? Imagínate. Una cosa es que me caiga alguien bien, o que, o que le haya visto que hace cosas buenas, ay, sí, pues es buena gente, no, pues sí le gusta ayudar, no, pues sí, yo sí le creo sus acciones, lo que, ah, bueno, está bien, pero ya de ahí un santo, ay, no, no, no inventarás que son. Santo Lalo, Santo, Santo Lalo de Teña, no, 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 no. No, al rato ya le van a hacer su, este, monumento, su, y su, ¿cómo le llaman cuando los vuelven santos? O sea, de veras. Canonización. Canonización. Ah, pues no lo dudes que, que ve, que el otro, el, este mañoso, anda ya en el Vaticano, anda organizándole la canonización. Bueno, pues es que, mira, si, si ya le echó sus bendiciones el Verástegui al, al Toño Berume, pues en una de esas, mi George, en una de esas. Ahora, sí, 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 Eduardo Verástegui se convirtiera en santo por canonización, en automático Enrique Peña Nieto y Ricky Martin se convierten en vírgenes. Sí, 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 porque recibieron de él el agua bendita, yo creo que sí, mi George, puede ser. Pues sí, digo, a Ricky Martin le gusta, ¿no?, recibir el agua bendita, pues puede ser, en una de esas. Ah, no, a Ricky Martin no le gusta el agua bendita, le gusta que la mien, acuérdate que le gusta la lluvia dorada, dijo él, eso es otra cosa, no tiene que ver con agua bendita, no la friegue tú, Filipe. Ay, no, ay, no. No, ay, no. No, no, ay, no. Gracias por ver el video.